Estoy junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacia Snob. Gracias por estar hoy día con nosotros, María Elena, con algo muy interesante que es el tema del cuidado capilar desde lo natural. Exacto, sí, ese es el tema de hoy día. Oye, hay una variedad de productos acá increíbles y muy prácticos, muy buenos. Efectivamente estamos pensando en casi todos los tipos de cuero cabelludo, por decirlo así. Entonces la verdad es que Farmacia Snob sacó una serie y una línea, digamos, en cada uno de ellos. Y tenemos, por ejemplo, el caso más frecuente que es el cuero cabelludo graso. Correcto. El cuero cabelludo graso que lamentablemente también influye mucho en que la persona se lava muy frecuentemente, o sea, prácticamente todos los días en la ducha y al mismo tiempo con eso sigue activando su glándula sebácea por lo tanto, de alguna forma, en vez de frenar el tema, claro, mantiene el pelo limpio, pero lamentablemente se activa más aún la secreción sebácea. Entonces, dentro de los productos naturales lo que tenemos acá es una línea que se llama Procalem. Procalem. Propolios, Caléndula. Exacto. ¿No es cierto? Pro de Propolio y Calem de Caléndula. Correcto. Y esos son los componentes principales de estas formulaciones, que vienen el acondicionador, el champú, ¿cierto?, para el cuidado del cuero cabelludo. Lo que logra, de alguna forma, eso es estabilizar la cantidad de grasitud que se genera de manera que se equilibra. ¿Esto es para pelo? Dicen normales y grasos. Normal y grasos, correcto. Ya. Entonces, logro tener una limpieza profunda porque, obviamente, en este cabello graso, la frecuencia del lavado, efectivamente, es más alta que en una persona de cabello seco, ¿cierto? Correcto. Y acá tiene, espérame, esto sería, tiene el champú y acondicionador. Estarían las dos formas. Existen las dos presentaciones, claro, porque, bueno, también hay que pensar que hay gente que le gusta su cabello largo y, obviamente, se le enreda o el cabello crespo, entonces, el acondicionador facilita lo que es el proceso del peinado. Y este de acá, este sería jabón, jabón de avena y afrecho. Sí, sí, estupendo. También procalem. Procalem, claro. Aquí la combinación también viene de estos dos principios activos, pero acá el cuidado es en relación al rostro, cuando uno quiere lograr una limpieza profunda en su rostro, pero con un leve efecto, digamos, exfoliante, porque la avena y el afrecho se combinan para hacer un proceso de eliminar la célula, digamos, muerta. Muerta, claro, y suciada también. Exacto. Esto estaría, perdona la pregunta, pero esto estaría indicado, por ejemplo, en la noche para el lavado facial en la noche. Sí, puede ser cuando uno ya quiere sacarse todo lo que haya captado en el día. Contaminar. Sí, sí, la verdad es que sí. Ah, perfecto. Y también puede usarse muy temprano en la mañana, si es que a uno le gusta partir con, no solamente con el agua en la ducha, sino que con algo especial en su rostro. Correcto. Entonces, procalem viene a ser una acción exfoliante, pero con la ventaja de tener el propósito de caléndulas, que de alguna forma también limpien profundamente la piel. Oye, súper buen producto. Sí. Muy, muy bueno. Y tiene un aroma súper agradable. No sé si te invito a abrir alguno de ellos. Sí, buenísimo. De manera que el cat es que realmente tiene una buena concentración de propóleo. Es exquisito. Y aquí por el color se puede apreciar. Nosotros no usamos colorantes artificiales. Claro. Esta es la presentación de un concentrado, del extracto, digamos, de lo que es el propóleo con el extracto del vegetal, que en este caso es la caléndula. La caléndula. Muy, muy bueno. Seguimos avanzando. Acá tenemos otro producto, dice, acondicionador de carbón. Ah, sí. Lo que pasa es que ahí tenemos otra línea que se llama DIT, DIT de carbón. Ya. Donde está obviamente también la presentación del champú con el acondicionador. Y también veo, perdona, déjame adelantarme para acá. Exacto. Y esto también sería jabón. Exacto. ¿Y para quién va indicado esta formulación? Claro. Hay que pensar que hay personas que a lo mejor por el problema, o sea, no por el problema, sino que por su trabajo están expuestos algunos contaminantes. Correcto. Elementos que a lo mejor químicamente no son tan adecuados que estén en contacto con la persona y obviamente lo ideal es no solamente usar cualquier champú, sino usar un champú que tenga una cualidad específica y en este caso el carbón presente en estas formulaciones, se adhiere a todo lo que tuviera, digamos, pegado a la fibra capilar y al cuero cabelludo. Por lo tanto, logras extraer cualquier contaminación que uno tenga en la superficie del cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Es bien interesante este producto. Sí. Hay algunas marcas, digamos, a nivel dermatológica que están hechas a base de carbón activado. La nuestra, hay que decirlo, nuestra línea es cosmética. Esto no es una acción, digamos, de un dermatólogo, pero sin embargo, después de que se haga el tratamiento con los productos que el dermatólogo le indica, si es que hay alguna patología al fondo, estos pueden ser los complementos para continuar, en vez de volver, no sé, a una marca que en realidad lo que tiene, claro, son elementos que limpian el pelo, pero acá, cuando yo estoy hablando de activos naturales en estas formulaciones, lo que tengo es una acción adicional. Exacto. Muy benéfica, ¿cierto? Y mucho más allá que cualquier detergente del pelo. Oye, súper interesante, entonces, producto, esta línea que es en base a carbón activado, que sería también, entonces, champulación y el jabón. Y tenemos a secar. Ah, ese jabón, quería, perdón, doctor, mencionar, este jabón es bien especial también, porque aparte del carbón, viene con titri. Viene con titri. Titri, té. Titri, aceite del té. Claro, exacto, viene con árbol de té, ¿cierto? Aceite de árbol de té, exacto. Es una acción, digamos, obviamente el carbón adhiere todo lo que quede, sobre todo en superficie cuando la piel no es muy lisa, hay personas que lamentablemente no la tienen tan lisita, entonces hay, digamos, partes de la piel donde queda retenido algo y esto adhiere, atrapa, limpia profundamente y el titri tiene el efecto además de dejar fresco, porque tiene esa cualidad y de hecho si uno le sintiera el aroma, y le voy a invitar a que lo abra. También, le metí de catador hoy día, de todos los productos. Es que, uno puede decir algo de carbón, así como negro, como que me va a contaminar. Entonces, ¿quiere que me lo apinte o quiere que lo huela? Quiero que le tome el aroma. Y es negro, ¿eh? Sí, pues, sí. Es negrito. Es negrito. Tiene un aroma así que va con el titri, ese lo debe captar así. Qué rico. Y esa cualidad, digamos, ahora, obviamente, cuando uno se lo aplica queda... ¿Queda negro? Negrito. Ah, queda negrito. Sí, pues, sí, la idea es que uno se lo aplique, se humedece la cara y se lo puede hacer... Así como cuando se usaba el isopo antes que no se aplicaba así. Mira, ahí está, ahí lo vamos a poner. Negrito, el jaboncito. Sí, y después, oye, ¿síste? Exquisito. Súper agradable. Sí. Entonces, logramos una limpieza realmente profunda a nivel de la piel. Y eso mismo se logra con la línea Beats de carbón en el cuero cabrón. Nos queda otro producto, que estamos acá, que es ortiga. Sí. ¿También tenemos champú y loción? O sea, existe, sí, pero yo no quise traer tanto frasco, la verdad que sí. Existe el acondicionador, existe el champú, existe el enjuague y existe la loción. Correcto. O sea, tenemos cuatro tipos de productos dentro de la línea, esta se llama, a ver, veamos el nombre exacto que le pusieron acá, porque esta es ortiga X-Cetum, pero es twice. Ah, no, es twice. ¿Y para qué nos sirve la ortiga? Se preguntará la gente de la casa. ¿Para qué? ¿Por qué se crea otro producto o otra línea, en el fondo? Claro, con ortiga. Lo que pasa es que la ortiga mejora todo lo que es el proceso de irrigación. Entonces, de alguna forma, al aplicárselo, se mejora el proceso de que la sangre llegue al vulvo capilar. ¿Nutro mejor el pelo entonces? Y nos nutre en forma adecuada. O sea, esto no es que de alguna forma actúe en el metabolismo del vulvo capilar, no. Esto lo que mejora es la circulación en el vulvo capilar y nuestra sangre es la que nutre finalmente este vulvo para que se mantenga vivo. Y obviamente, sobre todo las personas que tienen tendencia a la caída del cabello, van a tratar de proteger la salud de su vulvo, digamos, que tienen que hacer algún tratamiento que lo hagan, no hay problema. Pero como les decía yo, utilizar un producto con extractos naturales, de alguna forma, frena un poquito esta excesiva caída del cabello porque mejora la oxigenación. Interesante, fíjate, todos los productos que hoy día tenemos, productos para el cuidado de nuestro cabello, que usted ya conoce, gracias a María Elena Rodolfi, químico farmacéutico de farmacias. Muchísimas gracias por todos los consejos, por todos los productos. Ah, sí. Y eso que trajo algunos nomás. O sea, pero yo traje una presentación en spray y uno dice, pero cómo me voy a... Sí, ¿por qué spray? ¿Por qué spray? Porque este se aplica con el cabello seco. ¿Con el cabello seco? Con el cabello seco. Ah, mira. Exactamente. Entonces, puedo usar mi shampoo y mi acondicionador, obviamente para el proceso del aseo. Y, obviamente, existe esta... y este está bastante concentrado. Ah, ya. Entonces, tenemos dos presentaciones, una chiquitita así, también viene en spray, y este es el enjuague. Y se aplica en forma de rocío. Directamente con rocío. Sí, claro. Bueno, usted sabe que la primera parte es esta, esta. Bueno, esas son las entradas. Las que hay que cuidar. Las que hay que cuidar. Exactamente. Como una reserva. Exacto. Muchas gracias. Un ratito de... Muchas gracias, María Elena. Nosotros seguimos avanzando. Tenemos más programas, más consejos en Doctor en Casa.